muy buenas gente bienvenidos a otro vídeo vamos a jugar a rocket league este juego está muy chulo también es el que está siendo uno de los más populares actualmente la prehistoria estoy en momento que jugarlo para que lo matéis por favor he dicho baloncesto este juego está muy chulo también tiene mucha música tengo un problema acerca de que si tiene copyright comienza soy muy malo jugando yo lo digo soy muy malo acercarse si ves este vídeo por favor no me mates te lo pido no sí 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 yo no tengo brazos pero no hacen falta solo un cabezazo con eso ya me basta llámame piro manuel que todo lo devasta no sería tu amigo ni aunque me pagaran pasta no hay nada que parezca what the fuck por qué llevo rastas bueno nadie le importa este juego me gusta mucho te me hace recordar mucho la temporada 360 que jamás vimos y hola holy shit holy shit o 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 Y después de ver si es así, yo me alegro de decir no, pues nada, chao. Gracias por ver el video.